Desde que tengo memoria, las tiras juveniles en Argentina siempre estuvieron presentes. Si bien yo recuerdo con cariño las que se transmitieron a finales de los 90 y principios de los 2000, puedo retroceder a los 80 y logro encontrar varias de ellas. Pelito, Señorita Maestra y Clave del Sol. Unos añitos después aparecería El Árbol Azul, Socorro Quinto Año, La queridísima Banda del Golden Rocket, Amigobios y Montaña Rusa. Todas esas que acabo de nombrar lamentablemente no las recuerdo muy bien. Era demasiado pequeño. Pero como les dije antes, si voy a finales de los 90, desde ese punto recuerdo con claridad todas. Cebollita, Verano 98, Enamorarte, Muñeca Brava, Chiquititas del 98. Sé que arrancó varias temporadas antes, pero es a la que más cariño le tengo. Pero sin duda, mi favorita por excelencia llegaría en el año 2002, con el nombre de Rebelde Away. Sé que en México la readaptaron como Rebelde y fue un exitazo también. Cuestión que la versión argentina tuvo solo dos temporadas hasta el 2003. Luego de eso no encontré ningún otro programa que me atrapara tanto. Sin embargo, el 19 de abril de 2004 se estrenaría Frecuencia 04. Esta serie juvenil fue producida por Ideas del Sur y Daniel Aguirre. Entre sus otros trabajos conocidos podemos encontrar Montecristo y Amor en Custodia. Frecuencia contó con una temporada de 120 episodios. Se transmitió por Telefe de lunes a viernes a las 18 horas, con una duración de 60 minutos incluyendo los comerciales. Lo cierto es que la tira no cumplió con el rating esperado por el canal, llegando a medir solo 10.8. Es por eso que luego de la cantidad de capítulos necesarios para la venta al exterior, el canal decide no producir más capítulos y desasociarse con la productora, quienes al año siguiente crean una historia muy pero muy similar llamada Paraíso Rock en Canal 9 casi con el mismo elenco. Y a pesar que la novela no fue un éxito en Argentina, alcanzó gran reconocimiento en otras partes del mundo como España, Francia e Israel. O por lo menos eso es lo que dice la wiki. La sinopsis abarca lo que casi siempre sucede en los programas de este tipo. El drama de ser adolescente. Jóvenes que están en el medio de todo. No son niños pero tampoco adultos. Piensan que se las saben todas pero en realidad les falta mucho para aprender y comprender. Básicamente lo que nos pasó a muchos de nosotros. La mayoría de personajes, si bien ya están llegando o también pasando los 20 años de edad, demuestran ser bastante ingenuos en ocasiones, tomando malas decisiones, enojándose por boludeces y queriéndose llevar el mundo por delante sin saber nada de él. ¡Vamos! Y para escapar de sus problemas se reúnen en un lugar llamado El Galpón. Una enorme y vieja fábrica en la cual funciona un centro de expresión artística. Donde hay profesores pero no es una escuela. Hay cuartos pero no es una vivienda. Es un lugar abierto donde cualquiera pueda alojarse y ser uno con su artista interior. Hay clases de canto, baile, guitarra, patín, BMX y más. Que cuando digo más me refiero a que en uno de sus cuartos superiores, es decir el ático, funciona una radio clandestina, conducida por nuestro personaje principal, Shagger. En teoría su nombre es en honor a Mick de los Rolling Stones. Ahora que se parezca es otra cosa. Nuestro radiodifusor clandestino da a entender que ve al cantante como un padre el cual nunca pudo tener. O es lo que nos hacen creer. La cosa es que este muchacho, aparte de tener el curro de la radio, durante el día se encarga de cuidar a su pequeña hermanita Aileen. Ellos dos viven en un tipo de monoambiente, ya que su madre falleció y su padre como mencioné antes los abandonó. Shagger se desvive por su hermana. La lleva temprano al colegio, hace los quehaceres del hogar y se dedica a crear páginas web para obtener algo de dinero que lo ayude con la renta y los gastos que conlleva la crianza de Aileen. Junto a ellos dos también encontramos a Juan, el hermano del alma de Shagger, que si bien no vive con ellos, se lo ve cada dos por tres ayudando a su amigo en lo que le haga falta. Estos brothers del corazón rentan el ático del galpón e instalan una radio clandestina. Shagger busca que su radio esté a la vanguardia de todo lo que ocurre y le interesa a los jóvenes, tratando de diferenciarse de otras sintonías locales. Me recuerda mucho a la película de los 90 titulado Suban el volumen con Christian Slater, se las recomiendo, busquenla. Creo que de ahí sacaron la idea. Cuestión que a lo largo del programa mucha gente tratará de descubrir la identidad del pirata, que es como él se da a conocer en su programa. Paralelo a eso conoceríamos varios personajes más. Lupe, una minita que se quiso tirar del edificio porque tenía inconvenientes con el padre de su hijo, el cual siempre buscaba la forma de quitarle la tenencia por completo. En el momento que intentó quitarse la vida, llamó a la radio para contar sus problemas y así Shagger pudo anticiparse y evitar que saltara al vacío. Mirame. Estoy acá. Por vos. Acá estoy. Desde ese momento, ella se enamoraría de él y conocería el secreto de su radio. Sin embargo, el locutor no le correspondería su amor. Pero no se preocupen que Juan aprovechó el momento y se la quedó para él. Tremendo Whitley. Por cierto, si le ven cara conocida a Lupe es porque les gusta babasónicos. Aparece en el video de los calientes. ¿Saben por qué Shagger no le dio bolilla a esta chica? Porque resulta que nuestro pirata ya le había echado el ojo a alguien más. Y ahí es donde aparece la coestrella de esta novela, Florencia. Hija de unos padres muy conservadores. Su sueño es ser cantante y para ello sus padres la inscriben en un instituto privado. Pero ella, como todo un adolescente rebelde, decide que su carrera musical debe hacerse en el galpón. Y esto le trae unos cuantos problemitas con su padre. Pero lo que realmente odiaba este señor era su pretendiente, el pirata. Debe ser porque parece como de 25 años y su hija tiene 17. La cosa es que siempre va a estar en medio de estos dos para que su relación no pueda llevarse a cabo. Aunque en realidad la relación tiene idas y vueltas porque son bastante histéricos los dos jóvenes. Que un día se quieren, que un día no, que por qué mirás a esa chica, que por qué lo mirás vos y cosas así. Lo único bueno de esto es que le sirvió a Flor para componer este temazo. Amor mío. Temazo. Y el que diga lo contrario, tiene razón. Por suerte, Florcita tiene muy buenas amigas con las que puede contar cuando está pasando por un mal momento. Entre ellas, René y Nathalie. Abro paréntesis. Qué hermosa que es Nathalie. Cierro paréntesis. René sueña con ser una gran artista, triunfar en la danza y el canto. De hecho, lo logra en el programa y comienza a laburar para una productora. A su vez, está enamorada de Guido, el coreógrafo de Galpón. Al principio lo hacen pasar como un chico gay, pero se me hace que era el 2004 y no se animaron a poner un personaje LGBT en una tira de adolescentes. Cuestión que con el tiempo, se sabe que es hétero y termina de novio con René. Y cerrando el círculo de las tres chicas todopoderosas, que es como se hacían llamar, tenemos a la bella Nathalie. Yo creo que esta era la subtrama que más me gustaba. Resulta que ella estaba de novia con un tal Facundo. Pero este muere en un accidente en el mar o algo así, la verdad que no lo entendí muy bien. Razón por la cual su hermano gemelo Pedro decide viajar a Buenos Aires para contarle en persona a Nathalie lo que había sucedido. Pero cuando trató de hacerlo, esta chica sin dejar de decirle una sola palabra, lo abraza y lo besa. Y todo hombre sabe que si viene una chica como Nathalie y hace eso, es muy difícil que no aprovechemos el momento. No, mentira, un hombre con todas las letras debería haber detenido la situación y haberle contado realmente lo que sucedía. Pero no, decidió hacerse pasar por su gemelo muerto y seguir saliendo con ella. Con el tiempo, Nathalie empieza a sofechar, hasta que la mentira se hace demasiado grande y sobre todo obvia para las personas que están a su alrededor. La chica descubre el engaño y lo manda bien a la mierda, digamos. Pero el chico insistente decide quedarse para volver a recuperar su confianza. Flaco, la concha de tu hermana, sé digno, agarrá tu cosa y andate, no podés ser tan hijo de puta. Lo peor de todo es que termina viviendo con Jagger y se vuelve terrible culo roto Facundo. Termina traicionando a todos y queriéndose levantar a Flor. O sea, la moraleja es, nunca se enamoren del hermano gemelo vivo de tu novio que murió en el mar. O algo así. Ah, perdón, no se llama Facundo, se llama Pedro. Por otro lado, uno de los que más figuraban en este elenco era Arturo Frutos, en el papel de Fisu, el chico rebelde, el delincuente del programa. En un principio era el novio de Flor, queriendo formar un dúo con ella para triunfar a la música. Pero con el tiempo, se termina la relación amorosa, ya que él era bastante celoso, además de obsesivo. Le gustaba andar en su moto y hacerse el chico malo con todos. Paralelo a eso, se dedica a robar parte de autos, estéreos y repuestos. Casi lo atrapan varias veces, sin embargo, de a poco se va alejando de la vida delictiva, ya que conoce a Lisa, enamorándose de ella. Y para los que preguntan, sí, es Lisa de Bandana, la Spy Girl argentina. Pero la integrante de Bandana no sería la única estrella musical invitada del programa. Encontraríamos también a Emanuel Arias y a Guadalupe Luchia. Ambos del primer o segundo Operación Triunfo. Disculpen, pero eso no lo recuerdo muy bien. Emanuel es quien le da vida al personaje de Nacho. Un pintor callejero, además de ser quien interpreta el tema introductorio del programa Conozco un Lugar. Primero como que hay onda con René, pero luego termina saliendo con la encargada del galpón. Y Guadalupe, quien interpreta a Malvina, está en un trío amoroso con Jägger que a la vez también sale con Flor. Ella es cantante y se une a la banda de Fede. Después tenemos otras subtramas. Involucran a Valentina y Majo, dos hermanos que se disputan el amor de Lucas. O sea, se disputan entre comillas. Lucas en un principio tenía una relación a distancia con Majo ya que ella vivía en República Dominicana. Pero luego se termina enganchando con Valentina ya que estudiaban juntos en el galpón. Siempre lo vi así, medio forzado esta relación. Ella era skater y él un violinista. Como que por una cosa u otra se atraen y terminan juntos. Otro de los personajes que realmente poco me importaban eran los de Eva y Maxi. Ella una malabarista callejera y él un biker músico insoportable. Andaba siempre de mal humor este pibe. Se enojaba por todo y con todos. Insoportable a mi parecer. El actor es simpático, es una masa. Es el chico de mi papá es un ídolo y de chiquititas. Pero no sé, ese papel no le quedaba. Hay una parte que me da risa porque el chaboncito tiene la oportunidad de tener relaciones con Eva. Pero como era virgen le pide consejos al padre. Y el actor que lo interpretaba era Fabián Giannola. Necesito un consejo, no sé qué hacer. Y la primera vez... Yo me acuerdo. De la... Luego la primera... Uf, momento... Y por último, que estos sí eran los personajes que mejor me caían. Ha de ser porque yo era igual que ellos. Teníamos a los Z-Men. Un trío de amigos inseparables. Hola, colo, mira. Una muchacha está en el auto esperándonos. ¿Te das cuenta que está parando el auto, boludo? El auto... Entre ellos, el negro. Enamoradizo como él solo. Pero a la vez, súper fiel con sus compañeros. Gastón, que si le ven cara conocida es porque vieron que hacía ángeles, él hacía de rama. Y por último, el colo. Sí, señores, el colo de cebollitas. En esos tiempos era como el stifler argentino, criado a mate cocido y pan de ayer. Siempre con la citroneta del padre, cuidándola de que no le pasara nada. Además de hacer el mejor crossover de esta tira juvenil. Él con la limonera de cebollitas. Bueno, me refiero a la actriz Eliana González. Cuando necesites el coche, está todo bien, te presto las llaves. ¿Qué, verdad? Sí. Sí. Me dijeron que estaba muerta por mí. Y de cabeza me metí. ¿Cómo puede una flor estar tan sola? Me guisó raja de aquí quien te da bola. ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! Lamentablemente, y como dije al principio del video, el programa se canceló llegando al episodio 120, ya que el rating en Argentina no ayudaba. Y uno se daba cuenta de eso, porque en los episodios finales se notaba una cierta aceleración en querer terminarla. Personajes que no terminaron de desarrollarse bien, bajón de presupuesto en locaciones y demás. El capítulo final fue como medio ambiguo. Los productores dijeron, entiéndanlo como se les cante el culo a ustedes. Florencia, luego de las idas y vueltas con Jagger, además de los enfrentamientos que tenía con su familia por esta relación, le propone al locutor pirata escaparse en un tren lo más lejos que puedan. Y sí, ya sé, media boluda la idea, pero es lo que hicieron, o lo que querían hacer. Porque por un motivo u otro, Jagger duda y termina llegando tarde a la terminal. Logra subir al tren, pero separado de ella. Para luego meternos una elipsis de Jagger instalado en su nueva radio, hablando sobre cómo terminó la vida de cada uno de los personajes. Que si el copyright y TLF no se enojan, se los voy a estar dejando a continuación. Si te gustó el video y tenés ganas de poder suscribir al canal y darle un super gracias, o invitarme un cafecito. Si no tenés con qué, no hay ningún problema. Yo creo que en que mire la reseña está todo bien. Nos vemos en la próxima, los dejo con eso. Chau chau. Otra gente se queda colgada de un sueño. Y ustedes pensarán que eso no está bien, que hay que seguir adelante, que hay que ser realista. Pero hay algunos que necesitan mantener esa fantasía, ese deseo, ese sueño. Y hay gente que nació para brillar, que cada noche hace un viaje en el escenario y te eleva con su voz hasta tocar el cielo. Y hay gente que se acuerda de uno. También hay de esos que tal vez nunca más volvamos a ver en la vida. Esos que con sus pequeñas acciones nos enseñan tanto. Los tres... Especímenes que nunca van a dejar ni de vivir, ni de cualidad. Y mucho menos de disfrutar de los placeres de la vida. Nenes, no crecen y no crecerán jamás. No digo que esté bien ni que esté mal. Simplemente es así. Eternos adolescentes, que por más que crezcan físicamente, van a seguir jugando al amor, al encuentro, al borde de la adrenalina. Pero están esos que se equivocan tanto, que se buscaron, se armaron el mal camino. Y lo peor de todo es que lo volvieron a elegir una vez que se dieron cuenta. Y sobre todo, lo que se lo buscaron. Porque no me cabe duda de que uno solito va plantando el camino que lo lleva derechito al matadero. Y felicidades a los que tuvieron suerte y casi sin querer pusieron la semillita justa que germinó. Aunque no tengamos ni la facha de Brad Pitt, ni la guita de Bill Gates, la chica más linda del mundo te puede regalar un beso. ¡Qué suerte! Que no necesitamos ninguna de esas cosas para brillar y para volar. Y como dijo Calderón de la Barca, ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra. Una ficción. Y el mayor bien es pequeño y que toda la vida es sueño. Y los sueños... sueños son. Así que... yo ahora les pregunto a ustedes. ¿Cómo van a seguir nuestras vidas? Yo, por mi parte, soy feliz. ¿Qué más? Están todos locos. ¡Hasta la próxima! ¡Tarán! ¡Chau! Bien, es hora de irse. ¿De irse? Sí, hasta la próxima. Se acabó, la función terminó.